Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar en la puerta de la ermita le he pedido a mi virgencita que yo te vuelva a encontrar. Por el camino verde, hay camino verde que por la ermita desde que tú te fuiste hay llorando de pena las margaritas, la fuente se ha secado. Las azucenas están marchitas por el camino verde, camino verde que va a la ermita. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina he subido a la colina y allí me he puesto a llorar por el camino verde. Camino verde, hay que va a la ermita, desde que tú te fuiste llorando de pena la margarita, la margarita, la fuente se ha secado. Las azucenas están marchitas por el camino verde, camino verde que va a la ermita, camino, camino verde que va a la ermita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!